Las olas viajan miles de kilómetros hacia la costa. En Chicama encuentran un fondo ideal para romper de manera perfecta por más de dos kilómetros, convirtiéndola en una de las olas más largas del mundo. Estar recorriendo una ola por dos minutos es un regalo. Chicama es una rareza, es única. Es nuestra responsabilidad como seres humanos, protegerla. Chicama está amenazada por la construcción de un espion, inmediatamente nos contactamos con Magna por tu ola. Con el apoyo del Hotel Chicama pudimos hacer el expediente para inscribirla en el registro nacional de rompiendo y así proteger a la ola de Chicama de cualquier acción que la pudiese malograr. Chicama se convirtió en la primera ola del mundo protegida por ley y además abrió la puerta para que hoy tengamos 20 olas protegidas por ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!